Hola amigos, mi nombre es Mario Arias y soy vuestro asesor fotográfico. Hoy os quiero hablar de Hassel, no porque vaya a enseñaros demasiado producto, pero si por lo menos daros mi opinión de la marca. Acabamos de terminar una promoción en la cual su slogan rezaba sea el mejor, entre dentro de lo que es la fotografía profesional a un precio muy económico y es cierto, la H4D que es el modelo que se está vendiendo hasta ahora de Hassel, la de 31 millones de píxeles pues hicieron una oferta al 50% y estábamos hablando que se quedaba en torno a los 6.000 euros masiva una máquina configurada con un 80 o un 50. Esto ha hecho que la oferta que estaba programada hasta el 30 de junio de este año hayan agotado a nivel no solo nacional sino a nivel mundial las unidades en Dinamarca. Es decir, ya no hay más máquinas, hemos podido vender las que se han podido vender y demás. ¿Esto qué hace pensar? Pues realmente sí que es una marca que la gente le apetecía tener y el problema este de precio era, pues indudablemente, el que ha frenado a muchos fotógrafos el acceder a este tipo de producto. Yo soy un enamorado y un convencido de la marca por muchas razones, el formato grande, quizá porque también en la época del carrete utilicé mucho este formato de 120 en cámaras Hassel y bueno, pues hacías que seas diferente en cuanto a la calidad que ofrecen tus trabajos. El H4D, que si os la puedo enseñar porque es una máquina que tenemos y que podemos, digamos, seguir comprando en su versión 40, 50, etcétera, 60 millones de píxeles que hay en el mercado, pues es una máquina que te ofrece la posibilidad de fotografiar tanto en el estudio, pero ya a partir de este modelo, diría yo, hemos conseguido que sea una cámara también de callos, una cámara que poder hacer fotografías en estileres con ella, utilizando el sistema de enfoque automático que es muy preciso, el True Focus, una cámara que no es más pesada que algunas que hay en el mercado de 35 milímetros y hay que tener en cuenta que el sensor aquí es el doble, es decir, es más del doble que una cámara de full frame. Entonces, así a esto le añadimos una óptica de objetivos Hassel, las que realmente están fabricados por, son ópticas Fuginon, con el rendimiento que da en este cristal, pues hace que la combinación del archivo que se genere con una cámara de este tipo, pues sea espectacular. El H4D es un modelo antiguo realmente ya, porque desde el pasado mes de octubre, Hassel en Alemania Fotoquina, el primer día de la feria, nos enseñó la H5D, yo tuve la fortuna de tener una en las manos, de poder probarla y aunque sobre la base estamos hablando de una H4D con algunas mejoras, pues bueno, pues es una máquina que todavía no hemos tenido oportunidad de vender en tiendas. No vender, porque no nos han servido, pero sí que os voy a dar una pequeña sorpresa, porque sí que os voy a poder enseñar esta primera H5D que nos acaba de llegar y que hemos querido realizar este vídeo, pues un poco para que pudierais verla y explicarla, pues con mi humilde opinión de ella. Os decía que es básicamente igual, hay unos conceptos de diseño diferente, han mejorado algunas cosas, como no deja ese lógico y sobre todo en la mejora que ocurre, pues que en la parte informática de la cámara, a nivel de procesador, a nivel de memoria intermedia y demás, pues evidentemente vamos a conseguir una máquina que es más rápida. Ya la hemos podido arrancar, hemos podido hacer una foto en el exterior, en el interior y hemos visto que es una máquina que se comporta de una manera más rápida, que el espejo, voy a hacer una foto para que lo podáis incluso apreciar el audio, pues es como un sonido menos estruendogoso, es un sonido bastante más suave, sacude menos, con lo cual si la H4D, decíamos que teníamos la posibilidad de poder hacer fotografías con ella en exteriores, yo creo que Hassel quiere seguir intentando conseguir un producto que sea muy fácil de utilizar, sin trípode, a pulso y demás. El rango de ISO, estamos hablando del 100 a 1600, es un poco lo mismo, el archivo, el formato, que muchos tenéis la duda, estamos hablando que el sensor es de 33 x 44, ese es el tamaño, el milímetro del sensor, esto hace que genere un archivo de 50 millones de píxeles con una posibilidad de color de 16 bits y eso hace que, bueno, pues que realmente te diferencies, ¿no? Lo que pasaba con la película en su día, que tenías tu negativo grande, pues aquí el archivo digital, cuando tú retoques este RAW, con el software Focus, que es lo que viene incluido y el que yo recomiendo y el que es muy fácil de utilizar y que, bueno, pues vas a conseguir un archivo TIFF, un archivo JPG, de alguna manera, para cualquier tipo de trabajo, de cara a tu cliente final, publicitista o lo que fuera, conseguirlo hacer lo que quieras realmente con este archivo, ¿no? El, el, la máquina, bueno, pues otra de las cosas que he podido observar, la pantalla de atrás mejora la resolución, estamos hablando de 3 pulgadas con más de 460 mil píxeles en lo que es la resolución del TFTT digital, incorporo una burbuja digital muy cómoda para poder nivelar una burbuja digital interna, por lo cual puedo nivelar la cámara en vertical o en horizontal sin ningún tipo de problema, sin tener este trípode o utilizar otro tipo de tal. El True Focus es la versión 2 y aquí ya era una maravilla, aquí lo hemos conseguido evolucionar y mejorar, lo he podido comprobar hace un momentito y creerme que así es. Y luego otra de las cosas que también me ha llamado la atención por poner las diferencias en cuanto a la H4D, pues estaríamos diciendo que es la comprobación de foco. El foco de la máquina, una vez que hacemos la fotografía, aparece en el monitor, en el LCD reflejada y tenemos un sistema con cualquiera de los botones personalizados de la misma para poder comprobar que el foco ha sido correcto. Esto nos hace que sin necesidad de tener el portátil y el ordenador o directamente con la propia máquina, ya que hemos mejorado mucho la pantalla en la resolución de atrás, podamos comprobar ese foco. Bueno, pues es un poco las cuatro diferencias que os puedo decir con la primera prueba de contacto que he tenido de la máquina, insisto, ha sido hace media horita las cuatro fotillos que he podido hacer ahí fuera en los exteriores y luego es una auténtica maravilla. Mañana día 15 tenemos una jornada de puertas abiertas, vamos a tener la máquina, vamos a tener diferentes tipos de objetivos, esto que os parecería un termo, ¿no? Es un 120 macro que también utilizaremos con una serie de modelos y una serie de cosas que tenemos programadas. Os invito desde aquí a que vengáis todos a esta jornada de puertas abiertas, poder disfrutar de estas maravillas y habrá gente más cualificada que yo, por supuesto, para poderos explicar todo lo que son los detalles más técnicos de la propia máquina. Por último, porque también es interesante que conozcáis de antemano lo que son los precios de la máquina, en la versión de 40 millones, que sería la básica, la que hemos podido probar, del H5D pues partiríamos de 13.600 euros, habrá unas 50 millones en 20.000, unas 60 millones y luego las dos multidisparos, la 50ms y la 200ms. Sabéis que estas 200 son 200 millones de píxeles y que son máquinas que generan esa resolución a base de hacer un multidisparo de 5 fotos para poder juntarlas y sacar un archivo todavía más bestia. Estas multidisparos, evidentemente, sí que son máquinas más pensadas para el estudio, pero sobre todo la 40, 50, 60, que es donde yo creo que pueda estar el abanico de fotógrafos que realmente puedan utilizar en exteriores, creo que es un segmento importante. Es decir, para que Hassel, la promoción esta que os he hablado al principio de este vídeo, pues pueda volver a repetir con otros productos, con otras iniciativas y bueno, pues que se pueda, digamos, abrir más el abanico de gente que pueda disfrutar de estas cámaras. Espero que os haya gustado e insisto, mañana estéis todos invitados a nuestra presentación de Hassel.